Bueno, pues, como ha relatado el presidente del CERMI aquí en Castilla y León, es una reunión muy fructífera, donde ellos nos han planteado varios temas, como se ha dicho, temas de sostenibilidad, temas de participación, pero yo me gustaría resumir, todos estos temas son para nosotros un tema esencial, por eso son un tema de derechos y de igualdad. De lo que hablamos, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de derechos y de igualdad y de libertad. Y esos son temas que son transversales y que han de ser tomados en esta consideración. Los ciudadanos, cuando plantean la accesibilidad, solo están reclamando igualdad, igualdad de derechos. Y cuando reclaman su participación, cuando son metos, reclaman lo mismo, igualdad de derechos. Y nosotros tenemos que hacer una política que sea igualitaria, que considera a todos los ciudadanos plenos de derechos, plenos de libertades. Y de eso es de lo que se trata, y en eso no es que nos vamos a encontrar, es que hace tiempo que nos hemos encontrado. El trabajo que hace CERMI en la sociedad civil es un trabajo impagable, porque es un trabajo por la libertad y por la igualdad. No es un trabajo solo para un colectivo, es un trabajo para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen que entender que no hay nadie, y mejor ni peor, no hay nadie que tenga más derechos para coger un tren que otro, que tenga más derechos para acceder a un edificio público que otro. De eso se trata, no de buscar un interés propio, sino de buscar la igualdad y buscar el derecho. Y en eso siempre nos vamos a encontrar. Sobre los temas que hemos tratado, bueno, hay temas de sostenibilidad del sistema, el sistema ha cambiado cuando cambió el 07, y tenemos que adaptarlo a esta nueva realidad. Y yo creo que nos hemos entendido bastante bien. Nosotros, lo único que pedimos a la sociedad civil y a las organizaciones con las que la Junta de Castilla y León colabora, como no podía ser de otra manera, es un poco lo que nos vamos a pedir a nosotros en primer lugar, lo que nos hemos exigido a nosotros en primer lugar, que es transparencia, indicadores, resultados. Eso nos lo hemos pedido a nosotros en primer lugar, y lo vamos a pedir a todo el mundo con quienes colaboramos. Hemos encontrado una perfecta sintonía en este asunto. Y yo creo que hay muchos temas para avanzar. Con lo que respecta a la comisión de discapacidad, pues, no vemos mayor problema, es un problema organizativo de las Cortes. Nosotros como partido, desde luego, lo vemos con buenos ojos, pero hay que tener en cuenta que aquí en las Cortes se organizan comisiones que corresponden a cada consejería. Y cambiar este esquema puede suponer un problema en la organización, sobre todo en lo que es una iniciativa legislativa, por ejemplo, porque ha de corresponder a una consejería. Pero, en cualquier caso, nosotros queremos que la presencia de CERMI, la presencia de la discapacidad, tiene que ser continua. Creemos en el diálogo civil, como hemos dicho muchas veces, creemos que hay que aumentar la participación de la sociedad civil en la administración. No hay nadie que sea mejor evaluador externo de nuestras políticas que la propia sociedad civil. Lo mismo, hablamos del CERMI, hablamos, por ejemplo, de asociaciones de pacientes o de otras entidades de la sociedad civil que pueden actuar de evaluadores externos del propio sistema. Nadie mejor que ellos conoce las limitaciones, nadie mejor que ellos conoce los problemas que la administración pública les plantea. Por todo ello, ha sido una primera reunión, muy fructífera, estamos muy contentos y yo creo que vamos a seguir trabajando a lo largo de esta legislatura. Si tiene alguna pregunta más, alguna otra cuestión. ¿Esto decreto en acreditación de indicadores y resultados con la propia Junta, ¿en qué se han girado a la hora de acreditar...? Cuando hablamos de la sostenibilidad y de la financiación, de los programas que financia la administración pública, todo el dinero público, así lo entendemos nosotros, tiene que quedar claro a qué se destina, a qué programa se destina, qué indicadores de resultados tenemos, cómo evaluamos el resultado de un dinero público que se dedica a unas políticas concretas. Eso ellos lo cumplen perfectamente, pero es una política que ha de ser transversal a toda la Junta. Nosotros nos lo pedimos a nosotros mismos, pues también lo pedimos a aquellas organizaciones, entidades en este ámbito o en cualquier otro ámbito que reciben el apoyo del dinero de los ciudadanos. Sí, sobre todo asunto, el tema que ha surgido este fin de semana con la manutención a los médicos que hacen las guardias del SACIL, la consejería emitió un comunicado este mismo fin de semana, hoy me parece que se abría un lugar donde pueden los médicos expresar sus quejas. UGT esta misma mañana ha pedido responsabilidades políticas y luego ha solicitado volver al sistema antiguo, al de los vales. No sé si eso sería viable. Bueno, UGT esta misma mañana ya va con retraso, la consejería ya hace 24 horas que se ha puesto a ello. La verdad es que lo que hay que agradecer es la celeridad con la cual la consejería ha dado respuesta, ha abierto un portal para saber exactamente qué número de incidencias, qué incidencias concretas hay, se va a dirigir también a la compañía adjudicataria de ese concurso. Supongo que UGT, como todos los sindicatos, como todas las organizaciones, serán partidarios de que se cumpla la ley. Esto es decir que nosotros lo que no podemos hacer es saltarnos un contrato, incumplir la ley, hacer cosas que estén fuera del alcance de lo que es legalmente posible. Pero nadie se ha dado más prisa ni ha tenido más celeridad que la consejera, en la que se agradecer, que ha tenido todo el fin de semana, mucha gente trabajando para dar respuesta a esta incidencia, vamos a llamarlo así. Alfonso Fernández Mañeco ha dicho esta mañana en Madrid que no tenía constancia de que Ciudadanos quisiese la fusión de municipios, que el PP desde luego no la quería. Bueno, pues, quiero decir, Alfonso Fernández Mañeco lo que habrá querido decir, supongo, es que en esta legislatura en la que tenemos un acuerdo, nuestro objetivo es, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, cumplir con la LOSER o cumplir con el nuevo mapa de UBOS y establecer las mancomunidades de interés general. Eso es el acuerdo que tenemos de gobierno para esta legislatura. Ahora nosotros como partido, supongo que el señor Mañeco también lo sabe, tenemos nuestra propia idea sobre el futuro más allá de esta legislatura. Nosotros creemos que las mancomunidades de interés general, que están previstas en la ley votada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, pueden ser un buen paso intermedio hacia un modelo en el que nosotros creemos en la fusión de municipios. Pero insisto, una cosa es esta legislatura, donde tenemos este acuerdo, que no contempla efectivamente la fusión de municipios, y otra cosa son los objetivos políticos del Partido de Ciudadanos, cuyos objetivos están claros. Nosotros sí que creemos que tenemos que ser capaces de tener municipios que presten los servicios que la ley les obliga. En este país, la ley básica del régimen local da a los municipios unos servicios como propios, el umbrado, el catarillado, el agua, todas esas cosas. ¿Todas esas cosas se pueden hacer con un municipio de 13 habitantes? No. ¿Quién puede exigir responsabilidad directa por el cumplimiento de esos servicios si no tenemos un municipio capaz de prestarlo? Ya acudimos a instituciones intermedias que no tienen representación directa, como las diputaciones o, como las mancomunidades en su casa. El principio de la democracia es que los ciudadanos exigen a sus representantes, mediante las urnas, el cumplimiento de los servicios públicos que les están encomendados. Así es como funciona la democracia. Usted elige un gobierno, elige a los representantes, para que hagan las leyes, presten los servicios, presten unas atenciones. Si no le gusta, usted hace la siguiente vota a otro partido. Bueno, pues esto ocurre en el gobierno autonómico, en el gobierno nacional, y sin embargo no ocurre con los servicios municipales. Los ciudadanos que viven en esos municipios no tienen manera de reclamar responsabilidad directa, mediante las elecciones, a quienes han de prestarles esos servicios. Por eso nosotros creemos en eso. Pero, insisto, una cosa es lo que se pacta en esta legislatura, que es el cumplimiento de las propias leyes aprobadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Son en esas leyes en las que viene la creación del mapa de las UBOS, en las que viene la creación de las mancomunidades de interés general, y en las que viene, entre otras cosas, en un título entero, como favorecemos la fusión voluntaria de municipios. Eso está en la ley aprobada por el PP, eso está en la ley aprobada por el Partido Socialista. Nosotros no pedimos ir más allá de la ley, en esta legislatura, pero nosotros tenemos nuestro propio proyecto como partido político, evidentemente. Sí, por el tema de las elecciones, le quería preguntar cómo va la propuesta de Rivera de pactar un consenso con el Partido Popular, una extensión pactada, y si cree que… Bueno, yo mantengo una opinión desde hace tiempo a este respecto, y yo creo que mi partido ha hecho lo que le corresponde a un partido de Estado, que es hacer una oferta concreta sobre tres asuntos que son esenciales. Uno, el mantenimiento de la ley y de la Constitución en Cataluña. Difícilmente un gobernante sensato puede negarse a pactar sobre el cumplimiento de la ley y de la Constitución en Cataluña, sobre todo cuando tenemos un reto permanente por parte del presidente de la Llenereta, que abiertamente nos anuncia su intención de incumplir la ley y de incumplir la Constitución. En ningún otro Estado del mundo, en ningún otro país del mundo, nadie se plantearía la necesidad de un acuerdo de los partidos que creen en la ley y en la Constitución para ver cómo vamos a afrontar el reto de un presidente de una comunidad que públicamente nos anuncia que va a incumplir la ley. Parece una oferta sensata. Se ha hecho otra oferta concreta, sensata, de la que ya se habló en su día, es qué ocurre en la Comunidad Autónoma de Navarra. La Comunidad Autónoma de Navarra, el Partido Socialista, ha llegado al poder, no siendo la fuerza más votada, apoyada, entre otras cosas, por un intercambio de cargos con Bildu. Intercambio, que no es una suposición mía, intercambio que se anunció en el Parlamento de Navarra al representante de Bildu. Dijo, ustedes me darán el Ayuntamiento de Cizur. El Ayuntamiento de Cizur hoy está en manos de H.I. Está en manos de quienes han justificado el incumplimiento de la ley y lo que es mucho peor, la violencia, el asesinato y la coacción. Bueno, tampoco parece una cosa muy sorprendente que pidamos al Partido Socialista que renuncie a estar en manos de quienes han jaleado, apoyado y legitimado el uso de la violencia. Parece bastante sensato. Y, por último, una tercera propuesta, que es comprometerse a que no haya una subida de impuestos en este país, que es una política esencial, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. La oferta me parece una oferta sensata. Me parece la oferta de un partido que cree, antes, en la estabilidad, que en el interés del propio partido. Y, desde luego, si hay alguien que siempre ha sido parte de esa oferta. Ese soy yo. Sí, yo quería volver a la manutención de los médicos. ¿Se hace posible pedir la restricción del contrato porque no ha habido un cumplimiento del pliego en cuanto a las calidad de los alimentos ni cómo se tenían que elaborar? No sé si ustedes han analizado esa posibilidad de revisión. Nosotros estamos analizando todas las posibilidades jurídicas, pero eso, ¿quién lo ha de decidir? Son los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, que, desde luego, lo que no pueden hacer es meterse en una situación en la cual un contrato de millones de euros lo rescindas si no tienes una carga y una prueba jurídica suficiente. Ya bastantes pleitos ha perdido en su momento la Consejería de Sanidad, como para ampliar la larga lista de pleitos que anteriores Consejerías de Sanidad han perdido en esta comunidad. Nosotros, no es nuestra intención seguir esa estela. Gracias.